Conmigo, una de las escritoras más prolíficas y más vendidas de Panamá está hoy, en esta undécima feria del libro, presentando su nueva novela. Espero disfrutar esta como disfruté El Poder de Desenmascar el año pasado. Rosmarie Tapia. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Oiga, ¿cómo hace un escritor, primero, empatizarse con adolescentes y sobre todo que ahora nosotros vivimos en otra época donde eso, bueno, casi todo lo que hacíamos en ese momento en la escuela se puede llamar bullying? Bueno, gran parte de mi literatura es para jóvenes. Es para jóvenes, sí. Pero a través de los jóvenes he llegado a sus padres, a sus abuelos y estoy segura de que voy a llegar a sus hijos. Así que voy a cubrir cuatro generaciones. ¿Cómo se llega a los jóvenes? Abordando temas que sean comunes a ellos, de su entorno, trabajo infantil, delincuencia juvenil, ahora el acoso escolar. O sea, ellos se sienten identificados, ellos viven la novela. El escritor los coloca en medio de la trama. Y eso es por eso que ellos dicen, no pude soltar el libro, lo atrapas. Eso se llama garra. Donde tú agarras al lector, él no suelta el libro hasta terminarlo. Y entonces, ¿cómo los temas? ¿Cómo encuentro un escritor esos temas? El tema te busca. Y tú ves un incidente, por lo menos esta novela. Yo vi que a un niño, tres compañeros lo estaban golpeando. Yo intervine, puse orden y el niño, el más chiquitito, se arregló los lentecitos y me hizo con el dedo así. Cuando me hizo con el dedo así, me partió el corazón. Digo, tres mayullones, como dicen ellos mismos, pegándole al más pequeño y comienzo a hacer la investigación, lecturas, entrevistas y me doy cuenta que ¿por qué no se habla del bullying? Porque las víctimas están calladas. Y desde ese silencio yo grito, basta ya. Tenemos que resolver ese problema. Pero lo que le quiero decir es, yo creo que el bullying, bueno, antes era algo que existía pero que no existía y era parte un poco del desarrollo en la escuela. Usted viene de una familia de educadores donde tal vez ese tema era normal verlo. Sí, pero es que el bullying ahora ha alcanzado dimensiones desastrosas. Y ahora no sé si, no es solo el patio escolar, el ciberbullying. No tiene límites ni fronteras. Entonces agarran una foto de una chica, la editan, es un desastre. Hasta le toman foto a las chicas en el baño, después la suben a la red. Ahora el bullying, incluso las lesiones físicas son con más saña. O sea, antes era un empujón, una cuestión así. Y el maltrato psicológico es mucho peor ahora, mucho más cruel. Entonces tenemos que ver ese problema. Entonces el niño no quiere ir a la escuela. Yo en el libro, yo busqué información también en Meduca. Y entonces hice un estudio y pongo las señales para que los padres de familia vean las señales de ese niño que está en silencio. Porque él está en silencio, pero la escritora desde el libro está advirtiendo con voz alta y clara, hay un peligro, resuelvan este peligro. ¿Sigue la literatura un paso adelante de la sociedad? Yo creo que sí. Aparte de eso, ya en la escuela de Bugaba, La Cuchilla, hicieron el primer comité anti-bullying que yo pongo en la novela. ¿Ah, sí? Con profesores, padres de familia y alumnos conciliadores. Porque los primeros que se dan cuenta son los compañeros. Claro. Y a veces esos espectadores, en vez de detenerlo, lo celebran. Entonces queda el abusador como el gran ego, como el gracioso del grupo. Eso no se puede permitir. ¿La presentación cuándo va a ser? Ya fue ayer la presentación, no fue el martes. ¿Va a tener otra presentación? El martes, pero sí, yo estoy todos los días de la feria, desde el martes que comenzó hasta el domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Yo como ahí en la feria, yo no me muevo, porque hay lectores que vienen del interior, yo no quiero que ninguno de mis lectores se sienta frustrado. Y quiero hacer un llamado, este año se ha visto un poquito menos de afluencia la feria. Bueno, son dos días nada más que llevan. Pero yo quiero invitar, el año pasado desde los primeros días tuvimos mucha gente, yo quiero invitar a ese lector que todavía no ha ido a la fiesta, que vaya a ver a sus escritores, que apoye la literatura, que apoye la cultura, que nosotros estamos para atenderlos y para dedicarles los libros, porque eso es importante, que la familia lea, porque hay un grave problema. Hay personas que no le dan importancia a la lectura. Y los jóvenes me digan, ¿cuál es el mensaje? Y yo les digo leer, leer y leer incansablemente, como si la vida dependiera de eso, porque depende. Oiga, una escritora como usted, una de las preguntas que yo siempre le hago, sobre todo a los escritores ya cimentados, es este fenómeno de las 50 sombras de Grey. Usted que encima es... Yo lo leí porque muchas de mis lectoras lo habían leído. Pero a mí no me gusta hablar mal de una obra creativa porque llevó un esfuerzo. Pero a mí en lo personal no me gustó. Yo esperaba que el personaje del psiquiatra fuera un personaje mucho más fuerte y que los dos que estaban enfermos se curaran, porque ahí hay una relación sádico-masoquista. Exactamente. Y entonces yo no vi nada de eso. Entonces a mí me defraudó, pero bueno, yo el esfuerzo creativo de nadie se lo critico. Así es. Para nada y tendrá sus lectores, porque todo libro encuentra a su lector. Así es. Rosa María Tapia, conmigo esta mañana. Recuerden, Feria de Libros ya va a estar en el stand de Servicio Luis. El Servicio Luis, que es mi editor desde hace cuatro años. Así es. Así que usted no pierda la ocasión para visitarla en ese stand, un décima Feria de Libros.